Jamás había visto un mercado así, podías encontrar de todo, pero Bourbon tenía dinero a los de Ginela y de Hansa y tenía gris apuntantes. Vamos a ver qué pasa ahí, vamos a ver. ¿Quién todavía no se lo creen? Se supone que Bourbon le debe plata a esta gente. No, me voy a meter en problemas en esta ciudad, en esta tal ciudad de Hansa. Hola, ¿qué tal amigos? Ay, miren, allá hay un... Voy a coger el diario. Ya, solo quería coger este diario. Miren, este es el mapa del metro de Moscú. Miren todas las puestos o ciudades que hay, por decirlo así. Bueno, bajo tierra, claro está. Vale, pueden pasar. Bienvenidos al mercado. Ah, ¿puedo entrar? Gracias. No vamos el culo, a no ser que prefiera seguir disfrutando de su compañía. Cuidado con el panito. No me mires así. Gracias. Vamos a explorar el mercado y si veo necesario cortar algunas partes, las cortaré. De resto, pues... No puedo pagar a los del vagón. Pues lo dejaremos así. Y nos ponen a cargar mierda de por vida. ¿Pero lo viste? No. Podría haber sido un explorador en el nico. Ahora sabe que defensas tenemos. Se nos echarán encima y arrasarán la estación entera. Igual que en Poleshevkaya. Si vuelve a seguir algo de él. ¿Qué va a ser? Genial. No podemos ir a Hansa. Escucha. Ten unos cartuchos y consigue un par de filtros, ¿de acuerdo? Tengo una idea. Ay, gracias por tener monedas. Yo tengo que ir a ver a alguien. Podemos quedar en el bar. Si no, ya te encontraré en otra parte. Venga, ahora vete. Tienes unos cinco minutos. No, yo me demoro más, amigo. Ja, ja, ja. Listo. Entonces voy a ponerme a explorar acá el... El met... Esta estación y... Pues a comprar las cosas que necesito. ¿Qué hubo este niño? ¡Puerto! Uf, ¿quién escupió lo que sea aquí? Me salió sangre. Vamos a tomar un poquito, a ver. Uy, uy, uy. ¿Uno se puede emborrachar acá? No, no me he afiado. Sí, sí. Se marea un poco. Ja, ja. Aquí no tienes nada que hacer. La solita está encerrada. Circula. Bueno, les comento que ya explore todo el metro. Hay algunos lugares donde, al parecer, no puedo entrar. Pero ya compré balitas. Espero que me alcance, porque es que sí me vi corto en la misión anterior. Y compré los cosas esos que pidió el señor. Más filtros para las máscaras de gas. Así que voy a ir a ver si está de nuevo en el bar, que era donde estaba él. Por acá tampoco me dejan pasar. Él está ahorita por acá en el bar hablando, creo que con este viejo. Pero veo que no están. Así que... Ah, míralo, allá está. ¿Qué más, Borbo? ¿Qué más? ¿Qué? ¿Nos vamos a volver por el mismo camino? No. Ah, ahora vamos a correr por el camino real, ¿no? Es este, ¿cierto? Aquí en Moscú, estación subterránea del mercado. Algo está pasando. ¿Burbon? Como si no lo supieras. Afloja la pasta, Issa, por favor. Ya le pagué a Mike. Pero no a mí. Aunque claro, si no quieres pasar... Uy, no. Tiene que darle plata también a este men. Mierda. Es un placer. Jajaja. Vale, vale. No es una broma. No es una distancia. Ah, bueno. Pensé que de verdad le iba a cobrar más. ¡Atención! La barrera se va a abrir. Uy, hijo de pucho. ¿Otra vez vamos a caminar? No, me jodan. De verdad vamos a tener que volver a... Es decir, ¿quiere al menos descansamos? No sean tan perros. Borbon, aguante un poquito. Descansemos hoy. Qué maldito. Yo no quería volver a salir. ¿Qué es? ¿What? Esta es una zona de salida del metro. Buena suerte, chachos. Borbon, no. No quiero más. Enfrentarme a bichos raros. ¿Cómo que alto? ¿Cogedlos? No. Borbon hizo alguna cosa loca. Que quedaba de los pobres. Sentí miedo. Mi lástima. Después de haber pasado una vida de los pies. A mí me parecía una extraña belleza en el cielo plomizo y el paisaje helado. Y, pues este es la ciudad de Borbon. Lo yo, Borbon. Bienvenido a casa. Parte. No entiendo. ¿Al fin salimos o no salimos? ¿Qué dijeron que cogedlos? Ahora abre bien los ojos. A ver, pongamos la mascarilla de gas. Estamos en una ciudad, ¿no? Y aquí tenemos a un simpático ciudadano. Stalkers. Esos chiflados salen a la superficie casi cada día. En busca de chatarra, munición y cualquier cosa que encuentren. A veces aparecen congelados como si fueran muñecos de nieve con arapos. Uy, si es que afuera está haciendo frío. Mira por todos los rincones. Aquí podría haber otro alijo. Ok, voy a buscar. A veces se construyen escondrijos en la superficie, por si acaso. Procura buscar bien por ahí para que no se nos acaben los filtros ni la munición. Claro, viejo. Póngame a buscar que yo soy el mejor buscador del mundo. ¿Qué tenemos aquí? Ah, un filtro. Seguro que nos viene bien. Más munición, estupendo. Gracias, amigo. Borbón. A ver si estoy... Listo, vamos. No, 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 espere, espere, espere. No, no, espere, Borbón. Tenemos que llegar al respiradero y desde ahí bajaremos hasta la estación seca. Después nos separaremos y te daré mi acá, como te prometí. Este viejo no me espera. Mire, por acá hay algo. Una trampa. Qué malditos. Oh, qué asustó tan hijo de cuerpo. Se metió por allá y no se murió con todos los balazos que le di. Ahora sí. ¿Cómo es la cosa? Oye, viejo, ¿cómo está? Uy, uy, uy. Algo viene por ahí. Escóndete, chico. ¿Cómo que escóndete? No salgas. Si nos encontramos con la bestia en campo abierto, escóndete en alguna grieta. Ay, quien las llama demonios. Yo las llamo putas. Uy, se me está acabando el filtro. Cuando él hace así, respira todo el aco. Venga, viejo, pero me dijo que me escondiera en algún hueco. ¿Dónde está? Bien, pues esta es la ciudad muerta. Bienvenido a casa, Artyom. Esto está todo congelado. No haga tanta bulla, perro. Salta, yo te cojo. Puerco. No, no, no. Ay. ¿Qué pasó? ¿De verdad me morí? Esto sí que es tener mala suerte. Maldita sea. Me caí. No. ¿Qué pasó? Ah. Tendrás que dar un rodeo, Artyom. No pises los charlos. Ah, es que se cayó el mal... Contaminarás de radiación y de esa mierda. ¿Ves ese edificio con portón? Tu objetivo es llegar a un respiradero del patio que lleva hasta la estación seca. Te espero en el edificio. No. Y un escondrijo para comandos en el piso de arriba. Espere. Y nunca comas la nieve amarilla. Qué maldito. Y ahora... ¿Qué es esto? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Qué maldito! Voy a darle un escopetazo. Creo que con este bicho es mejor los escopetazos. ¡No! Espere. ¿Otra vez me va a matar? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Ya, lo maté! ¡Uf! Por ahí está que dispara alguien. Creo que este viejo borbón... Tengo que rodearme, dijo. Que cuidado con caer en los charcos, me dijo este... ¡Maldito! ¡Ay, no! ¡Me gasté muchas balas! ¿Tengo que ir por acá? Bueno, entonces, por primera vez solo, enfrentándome a monstruos. A ver, lo que menos quiero es estar solo. Esto es como una escopeta que el tipo ya tenía mejorada. Pero ¿para qué la quiero si...? Si ya la tengo mejorada la mía, ¿no? Hay algo acá. Uf, qué susto, Tamper. Algo más viene. Está escopetado unos buenos tiros. Ah, nos toca subir el edificio. Miércoles. No, nada. ¡Ay, tengo mello! Se me acaba el filtro otra vez. Acá no puedo pasar. ¡Ay, no me vayan a salir! ¡Ay, otra vez bichos raros! No, no me jodan. A la escopeta, qué rico. A volar cabezas. ¡Viva! ¿Quién me está hablando? ¿Los extraterrestres esos raros? ¿Los que se supone que son como humanos? ¿Qué suena? Algo ahí por ahí. ¿Con qué letra era que activa la brújula? ¿Con M? No. Había un botón para brújula y ya se me olvidó. Es el que me indica por dónde debo ir. ¿Qué es eso? Sí, hay dos bichos invisibles, se los dije. Esos que lo intentan a uno como a... Como a hacer daño. Como a traer. Los mismos que nos intentaron a traer a nosotros allá en el... Uy, hijo de pucha. Bueno, ahí les recogimos... Estos no son... Ah, no. Botiquines, pero ya los tengo al máximo. Que no me salga ningún bicho raro porque... Enloquezco. ¿Por dónde se supone que voy a salir? Por las ventanas, por allá escuché al... Al viejo este. No, pero por estas ventanas no es la salida, ¿o sí? Entonces, ¿por dónde cabrón? Ah, no, es por acá. Miércoles. Ya vi bichos. Bueno, escucho bichos. ¿Ese es uno? Sí, estaba encima de eso. No, no, no. Muérete. Vienen para acá. Vienen para acá el maldito. Pareciendo de atrás. No, no, no. ¡No, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Hay uno! ¿No hay más? No eran muchos. ¿Cómo me mandan tantos malditos? Ahora sí voy a coger este botiquín. ¿Por qué lo necesitaba? Maldita escopeta. ¿Por qué no me funcionaste? ¿Me traicionaste en el momento en que más te necesitaba? Ah, bueno. Listo. Por acá no es. Tengo que seguir por este lado, ¿no? Es lo que me dio a entender. ¿Para qué enciendo la... Uy, es que tengo que darle vuelta a todo un bendito edificio. ¿Qué cosa tan dura? ¡Muere, maldito! ¡Muere, maldito! ¡Muere, maldito! ¡Uy! Maldita cosa rara, bicho. Del demonio. ¿Cómo te atreves? Me asustaste, amigo. ¿Ahí son filtros? Algo que no me gusta de este juego es que algunas cosas que están en el suelo uno no las puede recoger. O sea, literal hay que... Creo que mi filtro se está acabando. Hay cosas que literal, si... Si no... Si no las recoges... Si están en el suelo y no las ves, no las vas a recoger. No te vas a mandar la señal del juego. ¿De qué las puedes recoger? ¿Por acá será que habrá algo? Sí, mire. Aquí hay que explorar. Absolutamente todo. Máscara de gas. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. ¿Aquí habrá algo? ¿No? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Quién puede tener la matanza? ¿De qué me hablan? ¿Otra vez espíritus raros? ¿Chocarreros? Wow, está muy chévere la ciudad. Por acá vi algo brillando. ¿Qué? ¿Qué son? ¿El parque? ¿El parque es o no? Bueno, por acá voy a entrar, ¿cierto? No obstante, quiero mirar si en el parque... ¡Ay! ¿Qué hice? No me jodan. ¿Un recuerdo raro? ¿O qué cosa tan rara? Mejor me meto acá. Porque veo que el parque es como un problema. El bicho ese que el man dijo, ¿no? Que veo a un monstruo. ¿Fue qué dijo? ¿Por acá hubo alguien? ¿O está alguien? ¿O murió alguien? ¿Había alguien acá? ¿Alguien tenía un refugio acá? ¿Y se acaba de ir? ¿O eso parece? Sí. Y se murió el hilo de madre. Ay, por acá hay algo. Allá hay un caminito, pero... No puedo encontrar la forma de pasar hacia allá. Se me está acabando otra vez. Filtro. Listo. Pues entonces sí, obligatoriamente tenemos que pasar por el parque. ¡Uh! A ver si nos podemos subir al... Venga, no nos podemos subir al... ¡Ay, sí, miren! Vamos a deslizarnos. ¡Oh, no! Es verdad que está congelada esta vaina. ¿Por dónde fue que me dijo este tipo que saliera? Malditas puertas me asustaron. ¡Uy! Aquí alguien murió matando a los bichos. Debe ser el tipo que tenía la... La esta allá. La guardia allá. ¿Por acá hay algo más? No. Por acá sí voy a entrar. Este es el edificio. Sí, por acá sí voy a entrar. ¿Qué pasó? ¿Otra vez? Otro recuerdo raro. Uy, allá hay bichos. Allá hay bichos. ¿O ratas? Y fue lo que vi. Algo venía. Espacio barcante, ¿me escuchen? Acá hay bichos. Acá hay dos. ¡No, no, no! ¡No, no! Cuando ellos hacen ese grito llaman a otros ¡No, no! Escucho a uno Ven aquí Ahí se escucha, lo escucho, lo escucho Creo que ya Es que los malditos estaban llamando a los amigos No, no, me digan que tengo que coger por esas tablas No me jodan A ver, vamos No me excepcionen tablitas Uy, sí Miércoles Otra vez otro de esos Cuando suena así la... La cosita de... Ay, no sé, como ese reloj que tiene es porque es radiación No se quiere morir Realmente debo irme de acá Que no entiendo hacia dónde debo ir Ah, es por acá subiendo Eso era lo que yo tenía que hacer Buah, qué malditos, me hicieron una trampa Habían dejado una trampa ¿Qué? ¿Alguien lleno esto de trampas? Entonces eso significa que el camino es por acá Pero... Rojo, he traído el equipo pesado y he avanzado en dirección norte hasta la exposición Nuestros viejos amigos les están dando muchos problemas Si no vuelvo en un par de días, reúne a nuestros hombres y avisa al coronel Buena suerte Esa no es la voz de... ¿De Hunter? Porque escucho pasos Escucho pasos Escucho pasos Una puerta Escucho pasos Una puerta ¿Qué? ¿Quién se murió allá? Tengo que salir por acá realmente Por acá hay como que radiación Pero... No veo nada Ok, realmente tengo que ir por acá Uy, esos bichos están como... ¿Por qué se escucha una puerta? ¿Por qué se escucha una puerta? Radiación Hay algo más A ver... Acá hay algo... ¡Ay no! Que no haya nada raro A ver, apaguemos la linterna que ya veo bien ¿Por qué hacen trampas? Me hacen este tipo de trampas Yo todo Inocente siempre me meto a estos lugares Y resulto tragándome todas las trampas ¿Dónde está este men? Me está desesperando No encontrarlo Escucho algo Este es otro muerto ¿Qué susto me pegó? ¡No! ¡No comas nieve amarilla! ¡Qué matitos! ¿Cuál es el bicho? Vienen más Cuando esos bichos se levantan y huyan Llaman a otros ¿Qué? ¡Qué me ataca! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Noooo! ¡No! ¡Ayúdame, viejo! ¡Ayúdame! ¡Vamos, pa' adentro! ¡Uy, qué cantidad de bichos! ¡Qué cantidad de bichos! Cuando regresamos al subsuelo, me di cuenta de que mi ciudad era un lugar extraño y hostil Aquí me sentía seguro, en la oscuridad del medio Sobre todo después de que Bourbon dijera que tenía amigos en la estación seca Bueno amigos y amigas, eso ha sido todo Hemos pasado la ciudad muerta Y por fin hemos llegado a la otra estación A la ciudad seca es que llaman, a la estación seca Y bueno, qué alegría porque la verdad es que sufrimos bastante Y hay algunas cosas en el juego que aún todavía no entiendo Porque no las veo como las trampas y eso, pero bueno Espero les haya gustado Y bueno, no olviden darle like, comentar y suscribirse Y nos vemos en la siguiente, bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!